¡Woohoo! Ya llegaron las fiestas de mi pueblo Y con ella la rumba y el placer La belleza también está presente Pa' mi gente que siempre diga bien Oh palito, sírvame otro traguito De la fiesta, aquí es pa' amanecer Oh palito, sírvame otro traguito De la fiesta, aquí es pa' amanecer Ya llegaron las cerquitas, ya llegaron los pereros Ya llegaron los payasos, también el corastero Pa' que no hace falta nada, porque ya todo está listo Vamos todos a bailar, este ritmo sabrosito Pa' que no hace falta nada, porque ya todo está listo Pa' que no hace falta nada, porque ya todo está listo Vamos todos a bailar, este ritmo sabrosito No hay nada, porque ya todo está listo los toros, a los palcos la gente sube ya, bellas damas adornan esta plaza, poquetonas se paran a bailar, compadito sirva de otro trajito, que no aguanto tanta felicidad, ven compadre sirva de otro trajito, que no aguanto tanta felicidad, ya llegó Darío Rego, la Yemancho y Mantequilla, ya llegaron los restrepos y también el garbuñón, con su recocha bacana pa' que todos tiren risa, presentando a su mascota, barraquilla y margarita con su recocha bacana, pa' que todos tiren risa, presentando a su mascota, barraquilla y margarita a salgar yo quiero ir a bailar, a patamar, a salgar yo quiero ir a bailar, a mi canciera a salgar yo quiero ir a bailar, al sol latino, a salgar yo quiero ir a bailar, lo que era loco A salgar yo quiero ir a bailar A salgar yo quiero ir a bailar